...y opinión le merece. Bienvenido. Gracias, buenos días. Doctor Chivasco, el tema es claro, ¿no? La denuncia se refiere, o la queja se refiere a que congresistas de la República están utilizando la figura de los viajes de representación en realidad con dinero del Estado para viajes proselitistas. Es lo que hemos visto en los últimos días, ¿no? A raíz de las denuncias periodísticas. Y esto básicamente porque falta, digamos, la interpretación del sentido común para algunos parlamentarios de no usar los recursos que el Estado les provee para realizar los viajes de cumplir la función de representación y estas a unarlas, a juntarlas con actividades de carácter político, cosa que está mal. ¿O proselitistas? Proselitistas, políticos, campañas, esas cosas. En otros lugares se divide bien el tema. Los políticos tienen fondos de campaña, de sus partidos políticos. ¿En qué lugares? Estados Unidos, Inglaterra y otros países donde... ¿En Chile? En Chile tienen un modelo bastante mixto sobre el tema, pero no caen en lo que tenemos en el Perú. Una escasez de recursos por parte de los partidos de manera tal que los congresistas tienen que usar o hacen coincidir la semana de viajes de representación a su distrito electoral y usan para ello los fondos que el Estado le provee para otros sitios. Ya, pero aquí un poquito, digamos, la queja y más que un poquito es porque evidentemente, por ejemplo, el congresista, vamos a citar solamente a alguno, ¿no? El congresista Becerril, electo por Amazonas, utilizó ese pasaje pagado por el Congreso para viajar a Chiclayo 45 veces y a Trujillo otras 48 en agosto del 2011 y en marzo del 2015. Sobre los viajes a Chiclayo, él señala, no, yo tenía que ir a Chiclayo para llegar a Amazonas, ¿no es cierto? Pero la denuncia es, ese dinero que sirvió para los viajes de representación, que es una obligación del congresista, ojo, eso no es algo que lo hacen porque quieren, ¿no es cierto? Claro. Ahora, hay otro tema, ¿no? Ellos también interpretan que son congresistas de la República. ¿Comandante operativo? No, si bien es cierto, ellos representan, fueron electos por un distrito electoral, pero también representan a otras partes del Perú. Entonces, ¿qué pasa? El Congreso, lamentablemente hoy, no tiene reglas claras. Otrora, tenían lo que es el gasto operativo, que era una asignación de dinero, en la cual ellos estaban obligados a entregar facturas. Pero solo por un porcentaje. Un porcentaje. Eso también fue todo un tema, doctor Che Vasco, porque recordemos las quejas que habían del dinero. Ahí estaba el pollito y en el cosas. Claro, pero gracias a las facturas, se encontraron lo que pasó con el señor congresista llamado Comepollo, ¿no? Muy apellido, no recuerdo ahorita. Pero eso permitió estas cosas. Hoy, ellos reciben un dinero que está sujeto al impuesto a la renta y que son de libre disponibilidad. Y sumado a ello, las reglas respecto a la semana de representación no son claras respecto al uso que deben darle y evitar los excesos que algunos parlamentarios realizan para usar ese dinero para viajes de carácter político, ¿no? Después habla de otros parlamentarios. Hemos escuchado, por ejemplo, el congresista Bengolea, el congresista Jaime Delgado. O sea, no solamente estamos citando congresistas de Fuerza Popular, sino de todas las listas. Bueno, además, incluso se ha hablado de que esta lista va en aumento y después sería conocer también algunos otros nombres. ¿Qué sería en este caso lo pertinente? ¿Una sanción de tipo ético únicamente o va más allá? Bien, ellos van a aducir de que no hay reglas claras sobre el particular. Y podrían tener razón, aunque yo creo que deben más que esperar eso, usar el sentido común. ¿Cuál sería? El sentido común en principios... Que a veces no está muy presente. Es que el sentido común a veces es el menos común de los sentidos de las personas. Pero para un congresista, cuando se usa recursos del Estado... Pero cuando encuentran ese tipo de vacíos, casualmente el vacío genera una interpretación. Ciertamente los asiste, pero no los exime, digamos, de, por ejemplo, de generar este nivel de mayor impopularidad con la gente, porque la gente que no sintoniza necesariamente con ese primer poder del Estado, ahora cómo queda la imagen. ¿Qué va a pasar con estos señores? Bueno, el Congreso debe primero investigar y luego tratar algún tipo de sanción de carácter ético. ¿Sólo ético? Ahora, en principio sí, porque las reglas no están claras. Cuando las normas no son claras, están sujetas a interpretaciones, esto, y no tienen una sanción ni siquiera prevista por estos temas, en principio sería lo pertinente a una sanción de carácter ético. Que no solamente tiene que ver con el tema de la sanción, propiamente dicha, de una suspensión. Correcto. Sino que puede haber distintos tipos de sanción que el Congreso en este momento no las está usando, como son las llamadas de atención, públicas, comunicaciones y otras cosas. Es interesante, porque usted como exoficial mayor me está diciendo que esto es precisamente lo que tiene el reglamento interno del Congreso. ¿Y por qué no se estaría usando? Es que el reglamento adorece estas normas, primero por una falta de voluntad. Yo creo que los parlamentarios, independientemente del partido político al cual pertenezcan, tienen que realizar reformas bastante fuertes y claras, creo yo, respecto al uso de los recursos públicos del Congreso. Ahora, quisiera explicarle a los televidentes, doctor Chevasco, un punto muy interesante, y es el siguiente, los congresistas que tienen viajes de representación son los congresistas que fueron electos por provincia. Y también de Lima. Y también de Lima, porque mire usted, el legislador pepecista elegido por Lima ha viajado 17 veces a Arequipa y Cusco. Esto, digamos, se presta a la suspicacia, no es ilegal por otro lado. Inclusive, el tema de los viajes de representación y el fondo que reciben para ello debe variar de acuerdo a la distancia de Lima. No es posible que reciba lo mismo un parlamentario de Ica que un parlamentario de Amazonas o de Tumbes o de Tacna. Pero no está reglamentado. Eso es lo que falta de la voluntad, María Jesús. Ahora, le preguntaba concretamente, en este caso por el congresista, no es cierto, fotos partidarias, dice, es el congresista Alberto de Inglaterra. Aquí no tenemos la intención, que quede claro, de personalizar el caso con ninguno o con el otro, sino que son los nombres que han sido y que han ido siendo, digamos, revelados, ¿no es cierto? Digamos, ¿cuál sería el problema de que un congresista que es elegido en Lima viaje al interior del país? Mira, como te digo, ellos son, representan a toda la República. Si el viaje del parlamentario X hubiera sido un viaje distinto al distrito electoral al cual pertenecen para hacer algún trabajo relacionado con algún encargo del Parlamento, pues, ¡muy bien! El tema es que hay fotografías y testimonios que no necesariamente han reído a realizar estas funciones, sino a hacer trabajo proselitista del arte político, ¿no? Se ha interpretado. Alguien por ahí ha señalado, ¿no es cierto?, que esto más que una sanción de tipo ético, porque finalmente son congresistas los que integran la Comisión de Ética Parlamentaria, ¿tendría esto que ir más bien como una denuncia constitucional? Mira, las denuncias constitucionales podrían presentarse en este caso. Existen ya denuncias constitucionales presentadas en el Congreso por estos temas, no en esta denuncia, sino en una denuncia anterior. Pero tienen que estar evaluadas dentro de las normas que imposibiliten esto que ha pasado. Las normas hoy no existen, hay un vacío, hay una línea muy delgada. Perdóneme, pero tampoco los congresistas no son desconocedores de sus deberes, de sus derechos, seguramente que no, pero tampoco no son desconocedores de que se usan los recursos del Estado y los dineros del Congreso. Por eso. Aquí no estamos hablando de criaturas que no saben a su deberes de eso. Por eso te digo, ellos son bebés de pecho, pero las normas, ellos van a interpretar que la norma no establece límite y podría alcanzarles el derecho, pero eso no es lo que la realidad nos dice. Por eso es que el Congreso necesita de voluntad para poder hacer cambios. Y este es uno de ellos. Respecto al tema de los familiares, claro que sí. A veces es coincidente, ¿no? Porque vas a tu instituto electoral y si tu mamá vive en tu instituto electoral, pues tiene que ir a verla, ¿no es cierto? Pero eso también estaría sujeto a investigaciones que esperemos el Congreso de pronto resultados. Bueno, en todo caso, ¿cuál sería también la invocación para la veeduría? Porque así como el Congreso tiene como, digamos, labor inherente la fiscalización, la población también está muy atenta a estas cosas, a este tipo de noticias que en realidad poco hacen o poco abonan a la imagen alicaída. Mira, tenemos un Parlamento con el 10% de aprobación, un Parlamento en el cual constantemente está en caída libre, un Parlamento fragmentado, un Parlamento que no necesariamente tiene la agenda que la población tiene en sus cabezas. No sintoniza, pues. Claro. Eso me refiero. El problema de la población es el tema de la inseguridad ciudadana y otros temas, pero el Congreso no le da la prioridad a estos asuntos que a la población realmente les importan. Claro que sí. Además, bien clara ha sido la noticia, los viajes proselitistas, dice, ¿no? Claro, son viajes de carácter político. Son viajes de carácter político más que, digamos, un viaje de representación. Y con esto quisiera terminar, ¿qué es exactamente un viaje o un, digamos, el tema de la representación que es algo que el congresista pues tiene que cumplir? Mira, la representación es la función que tiene el congresista de representarnos a todos, pero no todos nos sentimos representados por él. Han habido encuestas inclusive, han habido encuestas inclusive en Lima, donde los limeños no conocen cuáles son los congresistas que lo representan. Y esto es por un tema de elección. Tenemos en Lima 35 representantes, pero sería importante cambiar ese tema. ¿Por qué? Porque si Lima tiene 43 distritos, y si vamos a la figura del distrito uninominal, ¿qué significa esto? De que, por ejemplo, cada distrito podría tener un congresista. Juntaríamos los del sur, claro, lo que es los distritos de balnearios de las playas, para un parlamentario, pero si en San Juan de Lurigancho, en Jesús María, en Lince, podríamos elegir a nuestro parlamentario, cada vecino de ese distrito conocería a quién, podría ir, tocarle la puerta, podría reclamarle, y muchas cosas más. ¿Y cómo pasaría ahí en el Callao? En el Callao también podría ser lo mismo, ¿no? Se ve la densidad poblacional, el tema de los distritos, y podríamos tener distritos en Lima y en el Callao, y algunas otras ciudades del país, donde pueda ser rápidamente identificable el parlamentario, y no tener la crisis de desconocimiento que hoy tenemos en Lima. Y lamentablemente, muchas veces, los congresistas se hacen conocidos al momento de un escándalo, ¿no? Porque cuando salta el escándalo, ¡ah, este hizo este, este consumió ese! ¡Recién lo conozco! ¿Quién es ese señor que nunca supe ni siquiera si fue alcalde en su distrito, si fue alcalde en su región, si hizo alguna obra? Es que no hay carrera política tampoco. Hay muchos temas por hablar. Hay muchos temas, pero también esto forma parte, quizá, doctor, de la ley electoral, ¿no? De lo que nos hace poco trabajar. Reformas electorales, las reformas que han habido se han sido muy tibias. Bien, no hay delito en esta cuestión del Congreso, entonces, pero... Yo no creo que exista un delito, pero sí una falta ética y llamemos la atención a las autoridades del Parlamento para que modifiquen esto y las reglas sean claras, ¿no? Y cada congresista tenga más claro, pues, para qué ha sido elegido, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros en el exoficial mayor del Congreso, José Chevasco, hablándonos de esta noticia que estoy segura a nadie le ha caído muy bien, como en los gastos de representación, los supuestos viajes de representación de algunos congresistas. Vamos a la pausa.